A través de la historia, la música ha tenido una gran influencia en las personas desde civilizaciones ancestrales. Por esta razón, no es de extrañar que distintas terapias sean diseñadas con base en la música, haciendo uso de distintos ritmos y géneros, con el objetivo de mantener o incrementar la salud física y mental de un paciente. En Estados Unidos, son los ritmos latinos los encargados de mejorar la salud de las personas. La ranchera, la salsa, la cumbia y la percusión llevan sus ritmos y acordes de los escenarios a las salas de hospital. En la actualidad, estos estilos musicales latinoamericanos se han convertido en una herramienta fundamental en tratamientos terapéuticos en Estados Unidos, ya que permiten aliviar condiciones en pacientes con padecimientos agudos en salud. El terapeuta y músico, Julián Silva, emplea el lenguaje universal de la música como remedio para tratar problemas físicos y emocionales. Para mí, tener la oportunidad de utilizar la música para ayudar a otras personas, no solo a través de mi banda de música, la excelencia, sino también como musica-terapia, es muy importante, ha sobrallado. En el mes de la herencia hispana y con el fin de celebrar el espíritu de perseverancia y fortaleza de la comunidad latina, Intuit TurboTax destacó historias como la de Julián Silva y la de la joven mexicana estadounidense Noriluz Oscuro, estudiante universitaria que se convirtió en asesora financiera de manera autodidacta para educar a sus padres. Sufrimos con la barrera del idioma y creo que eso fue una de las cosas que me llevó a decidir que teníamos que hacer algo. Así que dediqué mi carrera a conseguir algo en el mundo de los negocios ha detallado. La constancia y el esfuerzo latino por afrontar las adversidades también quedaron plasmados en ejemplos como el de Katherine Ferreira, supervisora de relaciones con la comunidad de la Red de Hospitales de Nueva York, o el de Ana Flores, fundadora y directora ejecutiva de We All Grow, la primera red de mujeres influenciadoras y emprendedoras latinas. Diferentes voces que ponen en valor la perseverancia latina en distintos ámbitos de la vida.